¿Qué pasa? Oye, qué alegría de verte. A mí también, es que no lo he visto, lo estaba diciendo antes, que no... Es que no me lo creo ni yo que esté aquí. Yo tampoco. ¿Por qué ha pasado esto? No sé. ¿Por qué has venido? Por la fuerza del cariño. Madre mía, es que esto alguna vez, esto me acuerdo en una entrevista, o sea, en una entrevista no, en una reunión de hace un año con Fernando Delgado, que es el coordinador de nuestros invitados, que un día dijimos literalmente, pensando en qué tipo de invitados venían y tal, dije, joder, está guay buscar un poco el underground, que venga gente del trap, y le dije, pero vamos, si un día, por lo que sea... ¿Viene gente de otra edad? No, 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 te juro que dije, si un día viene Lolita, pues que venga, en plan, de no pongamos diques a Lolita. Por favor, te toquen eso. Joder, por supuesto, hombre. Has dicho una cosa, que es verdad que viene gratis, pero esto nunca lo he pensado. Viene gratis porque vienes a promocionar, ahí digamos un intercambio... No, no, normalmente se va gratis. Claro. Al no ser que estés haciendo un programa de concurso o algo así, normalmente va gratis. Salvo que hagas algo, digamos, o sea, si de pronto tú ahora quieres que te paguemos... ¿Me tengo que desnudar o algo? No, no, no. No, que hicieses algo a nivel profesional, o sea, que de pronto cantases algo... O sea, si tú de pronto dices, me vendría bien ahora mil euros, pues tendrías que cantar... Por mil euros no canto. Pero tú por mil euros, ¿cuántos segundos cantas? Por mil euros cantaría, pues, unos 25 segundos. Buen caché, buen caché, ¿eh? Es que tengo muchos años ya. Sí, que sí, 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 sí. Claro. Sí es merecido. ¿Es así o no? Pasa que quizás por venir la primera vez, si canto, a ti te lo haría gratis. Buen caché. 25 segundos, vale, vale. Bueno, si tú en algún momento quieres o ganar mil euros o hacer un gesto hacia el programa, pues lánzate a cantar, yo no te lo voy a pedir. No, no, pero a mí no me pagues los mil euros. Vale, vale. ¿Como gesto? Págame los 50.000, por si digo lo de la caja. No, no, no lo puedes decir. ¿Lo vas a querer ver? Es que no lo sé, porque yo estoy en edad de infarto. Entonces, como es algo tan secreto, a ver si me va a dar un ataque, yo qué sé. ¿En qué edad te estás moviendo tú ahora mismo? Yo en los 61 que tengo. ¿61 años? 61 años, sí, señor. ¿Serio? ¿Y tan serio? ¿Me lo vas a decir a mí? Joder, es que no... Vale, vale. 61. Vale, vale, es que no quiero hacer el clásico... One guy que no vi este, no. 61. Cálculo tú, tú mírame y más o menos... Es que te habría echado menos. Te lo digo en serio, habría dicho menos. Habría dicho... Un momento. Pero sí, sí los tengo, sí. Y además, a mucha honra, porque me ha dado tiempo de hacer muchas cosas en mi vida. Tengo dos hijos maravillosos. Sí. Que, por cierto, mi hijo quiere venir de público. ¿Quién es tu hijo? Guillermo Furiase. Pues que venga de público. Y además es un pedazo de músico. ¿Estás ahora ahí por ahí? Bueno, que... Bueno, ya te lo digo yo después. Que escriba. Que escriba a público. No, que escriba no, hombre. Que para eso es mi hijo. Métemelo ahí un poco de enchufado. No, pero que escriba a... A él lo sientas allí al fondo. Allí al fondo. Que total, como no ves mucho de cerca, pues lo pones allí al fondo. No, hombre, pero si es tu hijo, le ponemos en un buen sitio ahí en el centro. Hombre, es guapo, ¿eh? La verdad es que para la cámara... ¿Es guapo tu chiquillo? Guapísimo. ¿Podemos buscar mientras tanto una foto de Guillermo, es? Guillermo Furiase. Guillermo Furiase. Y hija Elena, sí, guapísimos los dos. ¿Son guapos los dos? Muchísimos más guapos que su madre. Pues vamos a buscar una foto de Guillermo y de Elena para verles... Joder, es que... ¿Se puede? ¿Son mayores de edad o no? Pero por favor, no me ves... La que es mayor de edad soy yo, hijo. ¿Estos son tus chiquillos? Esos son mis chiquillos. Pero son muy atractivos los dos, joder. Claro. Pero esta gente tiene unos hijos muy bonicos. ¿Verdad que sí? Pero tus hijos son muy bonicos. Pues sí, que es lo son. Vale, vale, pues que vengan cuando quieran. Vale, niños, que ya lo sabéis, que podéis venir cuando queráis. Eso es. Vale, y ahora, sí, sí, cuando quieran. Vale, ¿qué promocionas? Pues lo que te he dicho, la fuerza del cariño. Ah, ¿verdad? Estoy en el Teatro Infanta Isabel, toda Marta Guerras, está Antonio Hortelano, está Luis Motola y estoy yo. Ese es el cartel. Un momento. Ese cartel, que cuando vienen otra gente pones los carteles en la mesa. Ponlo ahí. Lolita ha venido a presentar La Fuerza del Cariño. Y es la historia de una madre, de una hija, de un astronauta que es Luis Motola y del marido de la hija que es Flap. ¿Hay una astronauta? Sí, Luis Motola. ¿Te gusta a ti esa movida? ¿Del astronauta? A mí me encantan las estrellas, me encantan. ¿Quieres que hablemos de eso un rato? Venga. ¿Qué quieres hablar del espacio? Yo sé, tienes alguna... ¿Del cambio climático no me vayas a hablar que ya habló mi hija? ¿Qué dijo? Y ya lo arreglo. Que estaba muy... Pues que se equivocó. ¿Por qué? Porque ella en ese momento no estaba pensando... ¿Tu hija Elena? Mi hija Elena. ¿Y qué dijo del cambio climático? Pues dijo que pidió disculpas y todo a mi niña porque... ¿Pero dónde habló del tema? En un programa de televisión. Y entonces muchas veces se hacen preguntas que una no está pendiente y a lo mejor piensas otra cosa. Por supuesto no voy a decir lo que ella dijo porque para eso es mi hija y me voy a escudar yo en salud. Vale, vale, pero la lío... ¿Qué podemos buscar? ¿Eh? ¿Qué lo podemos buscar? No, déjalo, ya lo digo yo. Lo digo yo. Dilo tú mejor. Nada, que dijo que el cambio climático se debía porque el sol se estaba acercando a la tierra y se estaban... Deshaciendo los polos. Porque el sol... Que tampoco... Que escúchame, yo que veo muchos documentales... Sí. En la 2. A ver si lo vas a repetir. No. No es que el cambio climático venga por ahí, viene por la capa de ozono y todo ese follón. Bueno, sí. Pero también viene porque dicen que los gases del sol se están acercando a la tierra, según dicen algunos científicos, es decir, que tan descaminada no iba porque los polos se están deshaciendo. El amor de una madre, ¿eh? Esto es que es sensacional. Pero es que no me habéis dejado terminar. Es que no me habéis dejado terminar porque mi hija en el fondo llevaba razón. Vamos a ver. Mira, si la capa de ozono recubre la tierra... Vale. Y en esa capa de ozono estamos teniendo boquetes, como se dice en Andalucía, boquetes. Boquete, boquete, sí. Agujero. El boquete y la capa de ozono. Exactamente, los boquetes. Pues los rayos solares entran mucho peor. Es decir, entran mucho más a destajo. Entran a mala idea, es verdad. Claro. ¿Y qué pasa? Que los polos se están derritiendo. Sí. Y entonces, entre la falta de ozono, los polos que se están derritiendo... El sol que viene. Vamos a ir a tomar por culo en cualquier momento, chicos. Y mientras que no le pongamos asunto a esto y se recicle y no echemos aerosoles y todo ese tipo de cosas, pero si ya no lo veis, que ya el invierno... Hay que tener cuidado, ¿eh? Hombre, ibas abrigada y ahora no. Sí, sí, pero es que... Mira, yo voy sin calcetines. Ya, ya. Pero es que me ha dado mucha ternura esto porque esto es la definición de una madre lo que acaba de pasar aquí. Que te imagino estos días estudiando tú en casa, leyéndote papel científico de cambio climático para ver cómo puedes justificar lo que dijo tu hija. Pero pobrecita, se le fue en ese momento la olla. Ya ha tenido un hijo. Está muy pendiente de su hijo. A ver, de lo que has dicho, lo único que no era, creo, muy así, yo tampoco sé mucho el tema. Es que, claro, lo que es lo de que el sol se acerque a la Tierra, creo que no. No, la Tierra se está acercando al sol, ¿no? ¿Tampoco? Marte, Marte. Hay momentos del año en que está más cerca que otros. Sí, 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 se acerca esa de esta. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Y en verano... No estoy seguro de que sea en verano, pero hay momentos del año... En el estado de solsticio, ¿no es? Claro, solsticio quiere decir cuanto más acercaste del sol, cuidado que no te quemes, Mari Carmen. Exactamente. Claro. ¿Por qué nos mandan a decir que ahora no tomemos el sol desde las 3 a la a partir de las 3 de la tarde, que hay que tomarlo por la mañana o a las 6 de la tarde? ¿Por algo será? Sí, sí. Porque los rayos solares están muy peligrosos. ¿Por qué? Porque se acerca el sol. Claro. Porque está viniendo el sol. Porque... Porque el sol está a sorbo callado acercándose. Pum, 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 pum. Está solapao, asolapao. Está solapao. Asolapao, sí. Es que tenía razón tu chiquilla. La culpa la tienen los extraterrestres. ¿Sabes qué? Bueno, pero sabes una cosa. ¿Qué? Que no a día de hoy, pero ¿sabes qué? El sol se acercará, va a haber un momento, esto da mal rollo, ¿eh? Mira, como digas eso, entonces mi hija va a tener razón. Dilo. Dilo, dilo. El sol se va a acercar a la Tierra muchísimo, pero dentro de 5.000 millones de años. Bueno, ¿qué quiere? ¿Y si es antes? Porque se calienta antes, ¿eh? Pues, ¿quién sabe lo que puede pasar en el universo tan inmenso? La Tierra se la comerá el sol, Lolita, ojo a esto, ¿eh? Dentro de 5.000 años. 5.000 millones. La abrazará. A mí me cogerá mayor ya, ¿eh? Sí, sí. Te va a pillar mayorcilla, ¿eh? Sí, sí, un poquito. ¿Quieres hablar? Es que has dicho antes que querías hablar de estrellas y de galaxias, pero no sé si quieres seguir profundizando. Sí, sí, seguimos, seguimos. ¿Qué prefieres? O sea, de cosas celestiales... No, tú háblame, tú pregunta lo que tú quieras. Vale, entre una galaxia y una nebulosa bien gorda, si tienes que elegir. Vamos a ver, en la galaxia es donde están todos los planetas y hay muchas galaxias. Hay muchas, sí. Muchísimas. Y la nebulosa es lo que se ve en Caños de Meca, por ejemplo, por la noche. Hostia, esto sí que no... Cuando se está de cine allí en veranito, que miras, que no hay bombillas y entonces miras para arriba... Que igual te has tomado un par de setas. Y dos champiñones. Y dos champiñones. Y dos champiñones. Dos setas y dos champiñones. Vaya nebulosa. Y ves la nebulosa. Sí. Stranger thing, como la serie. Estamos pasando de un tema a otro rápido, ¿eh? Pero ¿has consumido alguna vez setas? ¿Monguis? No. Venga, va. Te lo juro que no, porque me da miedo. Y tus hijos ya les da igual. No, no, no. Debes que ya lo sé, que a mis hijos les da igual. Ya más mis hijos saben casi todo lo que yo he hecho. Casi todo lo que yo he hecho. Pero no, no me ha dado nunca por las setas. Porque me da miedo. A mí me gustan las drogas, pero vamos. No me habéis dejado terminar. Hombre, que la frase a mí me... Bueno, droga es una aspirina. Bueno, bueno. No, perdona, ¿cómo que no? Y ahora los antiinflamatorios te los tienen que dar con receta. Por lo tanto, es droga. Vale, vale, termina la frase. Vale, vale, perdón. A mí me gustan las droguerías que se venden en las droguerías. Droga. Bueno. Pues yo me refiero que nunca me han gustado las drogas... ¿Duras? Que a mí me pueda... No, ni duras ni que me saquen de quicio. Es decir, que yo no pueda... O sea, ¿te han gustado las que te quedas como estabas? No, exacto. O sea, ¿el oxígeno? El respirar. No, me gusta más el whisky. Vale, vale. El whisky me gusta más porque me da un puntito. Vale, vale. La cervecita me gusta, el vino... Bueno, y quien no ha probado... Yo lo dije en un libro, además, claro que sí. Yo he probado la cocaína, la he probado. Vale. No se la recomiendo. Yo tampoco. No recomiendo ninguna droga. Ni pastillas, ni no pastillas. Eso sí, lo quiero dejar muy claro. La línea editorial de este programa está en contra, ¿eh? No, no. A mí me da igual que esté en contra o a favor. A cada uno que haga con su vida lo que quiera. Que aquí coincidimos. Pero yo creo que las drogas no se deben de consumir. Porque ahora ya, gracias a Dios, hoy en día tenemos información. Hace 30 años no la teníamos. Ahora sí. Y sabe a lo que te puede llevar. Entonces, una copita de vino, está bien. Vale. Una cervecita, también. Un poquito, un poco de popper. No, hombre, no. El popper te lo dan en las clínicas para el corazón, ¿no? Cuando se te para. Sí. Bueno, ahora no sé. Dí en qué clínicas hacen eso que lo anotemos, por favor. Que eso lo miremos. ¿En qué clínica? No sé. A mí me dijeron que el popper era una cosa así que se partía. ¿No? Vamos a ver. El popper creo que es vasodilotador. Igual sí que... Por eso te digo. Y era para cuando el corazón... Igual es para otro órgano, ¿eh? ¿Sí? ¿Ves como yo no estoy muy puesta en esto? Ya te digo yo. Ya te veo. No estoy yo... El popper no es para eso, ¿no? Es que ahí tienes a la Wikipedia de esto, ¿eh? No explique nada. El popper no es para eso. No, no, no. ¿Para qué sirve el popper? Bueno, Ricardo lo dijo un día. ¿Para qué sirve? Sí, con lo de que... El pop... El tiempo no es elástico, pero el ano permite un poquito de... De flexibilidad. Permite... Creo que relaja los músculos. Es un relajante. ¿Todos? Creo que sí. Lo que es el ojete, básicamente. Ah, que la cosa viene por detrás, ya. Sí, sí, va por ahí. Ya, ya... Te tengo que despedir dentro de poco, Lolita. Acabo de ver aquí que tengo filmografía tuya, que he visto una peli tuya que creo que estaba de puta madre. Sí, la única que me dieron el Goya, el rencor. ¿Rencor? No me acordaba que estabas tú ahí. Sí, en el 2001, si tú no habías nacido. Pero sí. Era prácticamente un preadolescente, pero vi esa película. Eras un neonato. Eso... Esa película lo hacían muy bien. Pero es que yo soy muy buena actriz, ¿tú qué te piensas? No, pero es que has recordado verte esa peli con mi madre, que le gustaba mucho. Yo no creo que tu madre te hubiera dejado ver esa peli. Yo creo que la ponían en la 2 o algo así y la vimos. Ah, puede ser. Sí. Y además tengo una anécdota muy buena hablando de la droga en esa peli. Porque como yo hacía, en rencor hacía de... Me llamaba Chelo. Sí. Y era una... Bueno, una mujer, pobrecita, que se estaba buscando la vida como podía, ¿no? Con los camioneros, con quien fuera. Con el primero que pasaba. Y luego cantaba en sitios así de... Un poquito cutre. Sí. Y ella... Esa sí que le daba. Le pegaba la mandanga. Le pegaba. Y entonces había un plano que yo tenía que meter una raya de heroína. No yo, no Lolita, sino Chelo. Sí. Y claro, me pusieron una raya de Nesquí. Y entonces, claro, como yo soy muy buena actriz... La verdad es que sí. Pues yo, cuando yo me meto en un papel, lo quiero hacer de verdad. Claro, claro. Y entonces yo estaba hablando con el actor y tal, cogí, me hago mi rulo, digo, bueno, déjame que ahora salgo a cantar. Y hago así... Por la raya de Nesquí para adentro. Hasta aquí. Cuando dijeron corte, lo único que pedía era un vaso de leche, pero para metérmelo también con la nariz, ¿no? Porque ya... Para que no haga grumos. Claro, para que ya hubiera hecho así ya para que todo... Pero va, me pegó un subidón. Sabes que eso creo que es un challenge de YouTube, ¿eh? ¿Eso? Te anticipaste 15 años a los challenge de YouTube. ¿Sí? Que hacían esas cosas de comer colacao, comer Nesquí, que esas movidas. Pues la primera fui yo como tiburón. La primera youtuber, ¿eh? Sí, sí. Bueno, youtuber, Nesquí, aquí. Pues ahora las dos preguntas clásicas. Vale. ¿Cuánto dinero tengo? Pues que tienes que estar forrada, ¿eh? Son muchos años. Hombre, muchos años en la industria del espectáculo ahorita, desde niña. Muchos años en la industria del espectáculo. Muchos, muchos. Muchos años sin trabajar también, ¿eh? Bueno, ya. Porque aquí se cuenta cuando uno trabaja, pero cuando uno no trabaja y no te llama nadie ni para insultarte, ahí de eso no se acuerda la gente. Ni para insultarte, ¿eh? Ni para insultarte. Eso dice mi amigo Luis Motola, lo dice mucho. Vale. A veces no te llaman ni para insultarte. El previo me parece bien, pero ahora el dato. El dato. Pues la verdad que ahora mismo creo que estoy en números rojos, porque me han pagado la nómina del teatro, pero ya me la he tenido que gastar. Porque como me voy a América a trabajar, me he tenido que comprar ropa para irme a cantar, y entonces me creo que estoy en números rojos. La que lo sabe bien es mi Nuria, la del banco. ¿No se lo cree nadie, por supuesto? Bueno, me da igual. Me da igual que no se lo crean. ¿Números rojos? ¿Tú te crees que si yo fuera millonaria, yo estaría sentada aquí? Ya, ya. Eso es verdad, ¿eh? Perfecto. Y ahora, la otra pregunta. Relaciones sexuales en los últimos 30 días. En los últimos 30 días, ni verlo. ¿Ni verlo? Ni verlo. Ni, ni... Ni rozarme. ¿Ni rozarte? Ni rozarme. ¿Sabes qué cuenta...? Pero no 30 días, más, cuenta más, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Sabes...? Échale por lo menos... ¿Qué? Da un dato. Espera, espera, que eche cuenta. Estás recordando, ¿eh? Estás dando flashback. Sí, me estoy acordando quién fue el último. Espérate, que no me acuerdo. ¿Le conozco? No, hace tiempo. Ah, o igual sí, ¿eh? ¿Qué? ¿Un año? No, hombre, no. Ah, bueno, joder. ¿Seis meses? Bueno. Bueno, joder, que estabas diciendo así y tal... Unos diez minutos, una cosa así. No, hace tiempo, hace tiempo. O sea, cero. Hace tiempo porque no tengo tiempo. Primero, porque no tengo tiempo. Y segundo, porque muchas veces no es cuando tú quieres. Ya, ya, ya. Es cuando se tercia, porque yo estoy soltera, sola y sin compromiso. Entonces, es más difícil. Esta pregunta... Estoy por meterme en Tinder, a ver si hay suerte. Porque está la cosa bastante corta. Lo podrías petar en Tinder, ¿eh? Sí, claro, pero lo que pasa es que yo no sé si van a venir de verdad porque les guste yo o porque soy Lolita Flores. Es que ese es el drama siempre, ¿eh? El mío sí. Pero amplía, amplía... Que amplíe, que ojalá ya me gustaría a mí ampliarlo. Pone da, pone da... Dayu ya le he puesto da de 35 a 55. Bájale, bájale de 35. Tírale de 18 a 75. No, hombre, no. ¿De 18 qué voy a hacer? ¿Jugar a la Play después? No, hombre. No, no. A mí dámelos ya de 35 a 55. Eso es lo que pones. Sí. Después de 55 no, porque para mayor ya estoy yo. Claro. No. Que no te luego puedan contar historias más antiguas que las tuyas. Claro, porque luego viene lo del robot, lo del CP2 este y el CPO este y... Vale. Si te haces Tinder, avisa porque eso es para que la gente lo sepa que estás ahí. No, pero si yo me hago Tinder, me pondría algo en la cara porque... Bueno, y la voz tampoco. Claro, sí. Es que yo no me puedo hacer de Tinder por eso, porque siempre me quedaría la cosa de decir ¿viene a por mí porque le gusto yo o viene porque soy Lolita Flores? O por los famosos, claro. Claro. Y luego te hacen vídeos, no sabes qué... No sé, no. Prefiero que me paren en la calle, como en las películas, que se te cae un paquete y entonces viene uno y te ayuda y te mira a los ojos. Es que eso pasa poquísimo. Y empieza la música de flechazo, ¿no? Sí, sí. Y te canto eso de... Amor, amor, amor. Amor. ¡Bravo! ¡Es perfecto, perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!